¡Muy buenas noches a todos y a todas! Y muchísimas gracias por estar otro día más aquí en el canal. Hoy venimos con información que hay que contar porque la situación de la Casa Real Española cada día nos da más y más y más información. Y aquí estamos para desgranarlo todo y que estéis informados, como os decía, absolutamente de todo. Y es que vamos a tratar de esa frase, de esa entrevista que dijo, que hizo Pilar Eire, en el que nos dijo, o nos dio a entender, mejor dicho, que el matrimonio de Telma y de Jaime del Burgo estaba totalmente preparado, que era un matrimonio de conveniencia. ¿Y por qué se preparó ese matrimonio de conveniencia? Aquí lo vamos a explicar. Además, también vamos a hablar de lo que le pasa al rey emérito, a Juan Carlos I. Sabemos que Elena ya se ha marchado para Abu Dhabi para estar con él porque parece que se ha puesto pachucho. Vamos a comentarlo también hoy aquí y que Cristina dentro de poco cogerá un vuelo y se irá también para las tierras árabes de Abu Dhabi. Vamos a hablar también de la Casa Británica. El príncipe Harry está en Londres, ha ido a ver a su padre después de la noticia que dimos ayer de que padece cáncer. Todo eso y mucho más esta noche aquí en Darío el Rewin. Y además hoy acompañados de una de las personas que más está hablando de todo este tema. Ya la conocéis, ha estado por aquí ya en alguna ocasión. Laura, muy buenas noches. Buenas noches, Darío. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti por aceptarla y estar aquí con nosotros y acompañarnos en debatir todo esto que tenemos que hablar. La cosa está calentita, Laura. Está muy calentita porque cada día nos sale más información. Y además, no de dimes y diretes, de personas más autorizadas, gente que trabaja para prensa y que trabaja para prensa Casa Real. O sea, gente muy royal, como es el caso de Pilar Aire, que nos da esa información que nos dejó a todos un poco patidifusos. Yo lo traje aquí, creo que es de los pocos que lo traje. Luego sí que es verdad que se ha hecho mucha gente eco, porque tengo la suerte de ser catalán y entender el catalán. Y entonces cuando ella va a una cadena catalana, pues tengo la prioridad en poder verlo. Pero llamó mucho la atención aquello que nos contó Laura, que dijo que cuando se casaron Jaime del Burgo y Telma, Jaime del Burgo venía a Barcelona y no se quedaba en la casa de su mujer, en un barrio de Barcelona, que es Sarriá, sino que se iba a uno de los hoteles más caros de la ciudad condal, que es el Hotel Ars. Y claro, saltaron las alarmas. ¿Qué narices? ¿Por qué pasa esto? O sea, es un matrimonio de conveniencia 100%, ¿no? Totalmente de acuerdo. Bueno, es un poco lo que muchos de nosotros intuíamos, que probablemente el matrimonio con Telma había sido una tapadera por un lado, porque obviamente Leticia, si la veían los periodistas con su cuñado, pues la gente decía nada de su cuñado, con Jaime del Burgo. Y además que Telma estaba en ese momento peleando la custodia de una niña. Entonces, se sabe que ella se quería mover a los Estados Unidos y el padre de esta niña no quería que esto ocurriera. Entonces, esto ya haría clic, como en este rompecabezas, donde hemos estado descubriendo cada vez más información. Que una de las cosas que comentamos el día que yo vine a tu canal es que me parecían muy extraños los tiempos, ¿no? Porque decía Jaime Peña Fiel que de 2010 a 2011 había estado Jaime del Burgo con Leticia y luego en 2012 se había casado con Telma. Entonces, eso me parecía muy extraño. No cuadraba, no cuadraba para nada. No cuadraba. Recordar que Laura tiene canal de YouTube que en estos momentos lo está petando, de verdad, lo está reventando en YouTube. Su canal es Laura Rodríguez. Mañana estaremos allí en tu canal, Laura. Estaremos allí, pues imagino que debatiendo de todo esto otra vez y hablándolo en tu canal para tu comunidad. Total. Pueden ir a tu canal a verte, a suscribirse, a seguirte, porque estás tratando este tema de las personas que más lo están tratando. Además, con invitados, cada día traes a gente nueva y la verdad es que es una delicia estar por allí y verlo. Gracias. Y comentar también que el viernes estarás aquí también acompañándonos, que estaremos también con Paula Chanel, que estuvimos el otro día viendo tu entrevista, la primera entrevista que le realizaste, que creó una cierta polémica aquí en el canal y estará Paula también con nosotros y estará contigo. Y bueno, pues estaremos tratando todo este tema y que nos dé también su punto de vista, porque es de las pocas personas que podemos traer a las redes que hayan conocido a Leticia y que tenga, pues eso, un punto de vista sobre ella. Eso será el próximo viernes aquí en Darío el Rewin a partir de las nueve. Ahora sí, vamos a desgranar todo y vamos a hablar de todo. Tú me decías que no cuadraban los tiempos y era verdad, porque al final lo que nos estaba diciendo Javier Peña Fiel por un lado y lo que estaba ocurriendo carecía de sentido. Y además que se hubieran casado sin haber habido un noviazgo de por medio, como que de la noche a la mañana, pues oye, que me caso y me caso con el señor Jaime del Burgo, que es el abogado, el que ha preparado las capitulaciones matrimoniales y, bueno, pareja en su momento de Leticia también. Sí, es un poco lo que hablábamos, que ese matrimonio a todos nos parecía muy extraño, incluso Federico Jiménez, en Crónica Rosa, hace nueve años ya había mencionado que realmente era un matrimonio de mentira. Ahora se ha desdecido porque lo vi el otro día diciendo que Jaime del Burgo tiene problemas mentales. Me pareció muy extraño de pronto ese cambio de opinión, pero ya lo habían mencionado, ya lo habían mencionado. Yo tuve la oportunidad de ver la entrevista de Pilar Eire y también me llama la atención que ahora ya Pilar está un poco como abriendo los ojos a que ella también está prediciendo un divorcio real, que es un poco lo que yo te decía cuando vine a tu canal, que me parecía que están dinamitando la figura de la consorte porque en 2025, con la mayoría de edad de Sofía, yo creo que sí va a haber un divorcio. Yo pienso que sí. Sí, puede ser. Date cuenta que todo apunta a que eso pueda llegar a ocurrir. Hemos visto el cumpleaños este fin de semana celebrándolo solo el rey Felipe VI y esto también es algo que se adelantó, que la gente ya estuvo diciendo, de que los amigos de Felipe no querían celebrar el cumpleaños con Leticia. O sea, que todo está apuntando a que se van a ir separando cada vez más y más y más hasta que llegue el momento que se haga oficial y se acaben divorciando. Además del Paripé, que ahora quiero también que me hables de él, del Paripé, o al menos lo que creemos muchos, el Paripé del cine, de irse los dos juntos al cine y de que le graba la gente, claro. Evidentemente eso es de cara a la opinión pública, un poco dar la idea de que todavía son un matrimonio, pero yo pienso que ese matrimonio honestamente está roto desde 2009, desde que él se entera de la infidelidad de Leticia, yo pienso que en ese momento se produce un quiebre de ese matrimonio. O sea, que en realidad esta infidelidad nosotros la estamos viviendo en tiempo real, como si acabara de ocurrir, pero esto pasó hace una década. Entonces, hace una década se produjo, en mi opinión, un cese de la convivencia, pero ellos siguieron casados por las hijas. No querían perjudicar la jura de la Constitución de Leonor, no querían perjudicar o desestabilizar a las niñas, estaban pequeñas. Pero honestamente esas imágenes en el cine yo las vi y no les creo. Es como el día que fueron al cumpleaños del infante Elena. O sea, todos sabemos que Leticia no se habla con nadie de la familia. Y yo insisto, o sea, yo pienso que es Caserreal la que está filtrando toda esta información, porque así como pasó con Carlos y con Lady Di, que veíamos que los paparazzi decían va a haber divorcio, y se hace la convivencia, ¿no? Cada vez en los actos institucionales ellos ni se miraban, no se tocaban, no se hablaban. Era como si hubiera dos personas que no tenían ningún tipo de relación. Yo veo exactamente lo mismo con Felipe y Leticia. Si tú los ves en los eventos, él no la mira, ella prácticamente no lo mira, no se hablan, no se tocan. Normalmente con tu pareja tú tienes cierta complicidad, no le tocas un hombro, le sonríes. El lenguaje corporal de ambos es totalmente distante. Por lo que yo insisto que pienso que es que están perjudicando la imagen de Leticia porque la van a sacar de la fotografía familiar. Ya ella no es necesaria. Así funcionan las casas reales. O sea, las casas reales no son matrimonios normales. No, tenemos que entender que en nuestros casos, por ejemplo, si nos divorciáramos, pues no pasaría nada. Más allá de un poquito el mini escándalo en nuestra familia. Pero en el caso de una casa real, los tiempos son diferentes, se manejan de manera más lenta. Y a mí me parece que ese cambio en el jefe de casa real no es casualidad. Yo pienso que este año vamos a ver cada vez más Leticia apartada de toda la fotografía familiar. Yo te lo decía, los borbones se van a reunificar en torno a la imagen de Felipe, que es realmente el monarca, porque aunque Leticia se sienta muy reina, ella solo es consorte. El verdadero monarca es Felipe. Y cada vez vamos a ver a Juan Carlos regresando a España. Obviamente ya él, su salud no es como la de antes. Felipe va a querer estar cerca de su padre. Imagínate que le pase algo a Juan Carlos en el extranjero. No se sentiría mal Felipe. Al final ese es su padre. Entonces yo creo que Juan Carlos va a volver a España. Y era Leticia la persona que no quería que eso pasara. Pero ahora que cada vez está perdiendo más y más el poder, yo pienso que va a haber una reunificación de toda la familia Borbón, que al final es la verdadera familia real. La verdad es que todo lo que pueda ocurrir alrededor de la Casa Real Española, yo creo que ya nada nos va a sorprender, porque todo lo que está ocurriendo, todo lo que está saliendo, y al final lo que tú decías antes, las piezas del puzzle que se empiezan a encajar con toda la información que va saliendo, ahora tiras de hemeroteca y dices, hostias, es verdad, ocurrió esto, y ahora están diciendo que esto fue por esto otro, ¿no? Volvemos otra vez al año 2012, cuando se casa Telma con Jaime del Burgo, ¿no? Hay dos hipótesis, cada uno puede creer la que quiera, o incluso no creer ninguna, pero hay dos hipótesis que circulan alrededor. Una de ellas es la que hemos estado comentando antes fuera del directo, bueno, las dos las hemos comentado fuera del directo, una de ellas es que la familia Ortiz-Rocasolano se reunieron porque hacía escasos meses que se había divorciado Telma de su ex marido y se quería llevar a su hija, es la que quería tener la custodia total. Y parece ser que la voz cantante en este caso había sido Paloma Rocasolano, que había reunido a las hijas para intentar preparar un matrimonio de conveniencia, en este caso entre Telma y Jaime del Burgo. Recordemos que Jaime del Burgo ya en aquel momento vivía en Nueva York, y en Suiza, pero residía casi siempre en Nueva York. Cosa muy extraña también de que una pareja recién casada, pues uno vive en Nueva York y el otro vive en Barcelona y no vivan juntos, ¿no? Que puede ser, pero es extraño. Parece ser que ese motivo de haberse casado con él y que él residiera en Nueva York era motivo para poder llevarse a su hija a Nueva York y tener la custodia total de la hija de Telma. Claro, entonces se encajaría como matrimonio de conveniencia. El juez no le dio la custodia y entonces tuvieron que empezar a hacer vidas y poco a poco separarse. Esta es una de las teorías, que no sé lo que piensas tú al respecto. Te voy a decir la segunda y a partir de ahí, si quieres, me vas diciendo tu punto de vista. La segunda es que Leticia y Telma nos estafaron a todos porque prepararon un matrimonio de conveniencia para que Leticia pudiera seguir teniendo contacto con Jaime del Burgo, que se le viera con Jaime del Burgo y no fuera sospechoso de verla con Jaime del Burgo. Porque recordemos que lo que nos dice Pilar Eire, que a mí me parece muy fuerte lo que nos dice Pilar Eire, es que estuvieron casados, él vivía en Nueva York, ella en Barcelona y cuando él venía a Barcelona, Jaime del Burgo venía a Barcelona, no se quedaba a dormir en la casa de su esposa en Sarriá. Se iba al hotel más caro de Barcelona que era el Hotel Ars. Y eso, pues me vas a perdonar, pero creo que también canta y mucho. Totalmente. Yo creo que esto fue un ganar-ganar. Es decir, Leticia tenía la tapadera perfecta, porque si la veían los periodistas, pues ella está básicamente con su cuñado, hablando de la familia. Y por otro lado, Telma también proyectaba la imagen de una mujer estable que se acababa de casar, que se iba a mover a los Estados Unidos con su recién estrenado marido. Entonces, evidentemente, era un ganar-ganar, ¿no? Tanto Leticia como Telma ganaban algo de esta pantomima que fue ese matrimonio. matrimonio, porque como mujer te diré que yo nunca estaría con un exnovio de mi hermana. O sea, lo miraría mal, no lo haría ni con exesposo ni con exnovio, porque moralmente no lo veo adecuado. De hecho, incluso no lo haría ni con exnovios de mis amigas, porque no lo veo correcto. Entonces, siempre me pareció muy extraño esta relación con Telma, ese tema de que ellos no vivían en el mismo país, prácticamente ni se veían. Al final, ese matrimonio, todo el mundo decía que era muy extraño. Como te digo, ya Federico Jiménez lo había mencionado en Crónica Rosa, que ese matrimonio a todo el mundo le impresionó, porque no sé si tú sabes que incluso Telma se casó después de hacerse una cirugía de rodilla. Ella se casa con muletas, incluso. Están las imágenes en el OLA. Entonces, ¿qué mujer que está preparando su boda, que es el día más importante de su vida, va a su boda con muletas? Fue todo como muy rápido, ¿no? Todo muy extraño. Incluso Telma siendo una mujer tan coqueta, porque decía David Rocasolano en Adiós Princesa que de toda la familia era la que más le había encantado emparentar con la reina, porque le gustaban los trajes, el mundo pijo, ¿no? Este tema de la socialité. Entonces, no me imagino a Telma preparándose para casarse el gran día de su boda y hacerlo en muletas. No. Definitivamente, esto fue un arreglo para que Leticia tuviera la posibilidad de verse con Jaime del Burgo sin levantar sospecha y para que Telma ganara la custodia de su hija, que si te das cuenta, al final no lo consigue porque no se logra llevar a la niña a los Estados Unidos. O sea, ¿tú crees que las dos hipótesis están mezcladas entre sí? Sí, al final, de esas dos hipótesis que están circulando, sale una que sería esta, que sería la más coherente después de ver todo lo que estamos viendo, ¿no? Por supuesto. Ahí las dos ganaban en ese arreglo económico. No sabemos incluso si Leticia le habrá pagado algo a la hermana, no sabemos, pero de que definitivamente las dos estaban ganando algo con ese matrimonio, no tengo la más mínima duda. Además, que yo no creo que Telma y Leticia se lleven mal. Me da la impresión, a pesar de lo que dijo Pilar Eire, porque vi la entrevista, aunque yo no sé catalán, me apoyé con tu video, de hecho, porque yo solo hablo español e inglés. Ella decía precisamente que le parecía que las hermanas no se llevaban bien. Yo no opino eso. Creo que se llevan súper bien. Se llevan bien. Y ella estuvo dispuesta a hacer la pantomima, a casarse con un hombre con el que no tenía ninguna relación porque ella misma sacaba ventaja con el tema de la custodia y Leticia pues tenía la tapadera, la perfecta ante los periodistas. Yo creo que ellas tienen una excelente relación. Ahora, ¿por qué Telma no sale abiertamente a defender a la hermana? Pues recordemos que Leticia siempre ha controlado muy bien su imagen. Ella desde el inicio le dijo a su familia que no podían dar declaraciones en los medios de comunicación. En Adiós Princesa, David Roca Solano cuenta que el padre de Leticia solamente dio una entrevista antes que Leticia se casara y que ella se enfureció y le dijo a su padre que nunca más podía hablar de ella porque ella era la única que iba a controlar su imagen, la narrativa ante los medios de comunicación. Entonces, sabemos que Leticia siempre ha controlado muchísimo a su familia. Paloma Roca Solano nunca da declaraciones, Erika Ortiz tampoco daba, Telma tampoco daba, pero no es en sí porque no quieran, es porque Leticia es una mujer muy controladora. Ella quiere tener el poder sobre la narrativa y sobre lo que se dice de ella. Entonces, el hecho que Telma haya hablado tan poco no significa que se lleve mal con Leticia, significa simplemente que ella sabe que a su hermana le molesta. Que es la hipótesis que saca Pilar después de que la entrevistaran, entre comillas, la atracaran a Telma y le dijeran aquello de bueno, ¿y qué piensas de Leticia? ¿y cómo está Leticia? Y las respuestas de Telma fueron la mejor reina, la más maravillosa. Es verdad que da la sensación como que tiraba balones fuera. Pero yo, por ejemplo, ahí interpretaba de que sabiendo todo lo que estaba ocurriendo y de todo lo que se está diciendo era como para proteger tanto lo que había hecho Telma como lo que había hecho su padre Jesús, que una semana anterior había hecho en el diario en el Correo de Galicia creo que es, había hecho una entrevista en la que también tiraba balones fuera para hablar sobre el tema de Leticia. En el caso de que no voy a decir que la apoyo pero tampoco voy a decir que no la apoyo. O sea, quiero estar neutro en todo este asunto. Es la sensación que a mí me da. Tiene toda la lógica también lo que estás diciendo, que Leticia les haya dicho de mí no se habla ni para bien ni para mal. No se habla, ni siquiera me defendáis. Pero en el momento en el que estamos, Laura, que nadie diga nada y que prohíbas a tu propia familia también el echarte un capote también es un poco extraño, ¿no? Bueno, Leticia es una mujer que al final no construye empatía. Yo te decía que yo siento que ella perdió la oportunidad de capitalizar el hecho que siendo plebeya se casara con un príncipe. Al inicio, aunque sí los sectores monárquicos fueron un poquito reaccionarios, la realidad es que al comienzo yo siento que cuando Leticia se casó era bastante aceptada por parte de la población española. Ella ha fallado en conectar, yo te lo decía, ¿no? A diferencia de Lady Di, que era una mujer muy cercana, muy dulce, que se involucraba en causas sociales, ella ha fallado en conectar. Podría ser también que la relación con su familia se haya resquebrajado con el paso del tiempo. Recuerda que la familia de Leticia, no lo olvidemos, culpa a Leticia de la muerte de Erika. Eso lo dice claramente David Rocasolano en el libro, en el último capítulo de Adiós Princesa, él dice que la familia de Leticia la culpaba de la muerte de Erika porque no la había protegido de los periodistas. Ahora ha salido este tema de los óvulos, yo no sé si el tema de los óvulos es verdad o no, pero de que definitivamente alguien de la familia cometió un atentado contra su propia vida, desafortunadamente lo hizo. Entonces podría ser también que la reina cada vez esté más aislada hasta incluso de su propia familia porque es que es una mujer con una personalidad tan fuerte, con una personalidad tan agresiva, siento yo, tan violenta, lo decía Peña Fiel, que en un evento ella le levantó la mano y le dijo que no volviera a hablar de ella, que incluso, lo cuenta Peña Fiel, que se levantó, levantó el pie para enseñarle los tacones, imagínate, ella andaba de vestido, imagínate una dama, una princesa levantando el pie, estando de vestido en un evento y le dijo mira que mis tacones no son tan altos porque él había sacado una columna donde decía que ya se ponía tacones muy altos para que no se notara la diferencia de estatura con Felipe, entonces ella es una mujer con una personalidad difícil, eso no lo podemos negar, es violenta, es agresiva y podría ser también que la relación con su propia familia se haya resquebrajado, si tú has visto pues realmente nadie la ha salido a defender, pero mira, no solo en su familia, tampoco en casa real, mira ahora con todo esto de Kate Middleton, inmediatamente la casa real sacó un comunicado diciendo que no tenía cáncer, que la princesa ya había sido dado de alta, entonces en ese sentido sí coincido con Pilar que la reina está muy sola, no ha construido relaciones ni con su familia, ni con la casa real, ni con los borbones y recordemos que para la realeza la diplomacia, las buenas relaciones, la imagen pública son vitales, entonces podría ser como estás diciendo tú y dice Pilar que en realidad la familia de Leticia se haya cansado de estos escándalos porque lo cuenta David Rocazolano, que si alguien de la familia da una declaración, si salió un paparazzi de Jesús, de David, de Erika, de Telma, ella se enfurecía, lo llamaba y les decía no puedes decir nada de mí, no permitas que te tomen fotografía, entonces puede ser que a la larga la relación entre las familias se haya roto también. Hay una frase también que nos dejó Pilar en esa entrevista que dice que textualmente creo que era, decía cuando era princesa se podía hablar más de ella y cuando es reina se puede hablar menos, o sea que se le protegía menos cuando era princesa que cuando es reina. Perdón. Por eso ahora no sale nada, absolutamente nada de información de ella, como no sean cosas bonitas en los medios de comunicación y en el momento en que era princesa sí que salía más información, ¿no? Es verdad, tienes toda la razón, sí. Y en ese sentido yo te diré que siento que los medios de comunicación españoles están quedando muy mal ante la ciudadanía y ante sus audiencias. Yo estaba viendo un programa el otro día en Antena 13 y decían la oleada de solidaridad a favor de Leticia, miles de mensajes en las redes sociales a favor de Leticia y es como si vivieran en un mundo paralelo. ¿Cuáles son los mensajes de solidaridad Leticia en las redes? Yo no los veo. Yo no sé tú, pero en mi canal yo estoy sacando un video diario de este tema y el 90% de los comentarios son se casó por interés, es una manipuladora, es grosera, es violenta, no ha estado a la altura de la corona, de remate a sido infiel. La gente no la quiere, Darío. Mira, yo estoy preparando un video ahora sobre la reina Isabel y una de las cosas que yo siempre admiré de la reina Isabel es que era una mujer muy inteligente. Si tú recuerdas cuando Lady Di muere, ella no iba a hacerle funeral de estado a Lady Di porque ella se había divorciado de Carlos y el ministro Tony Blair habló con Isabel II porque era una mujer que escuchaba a la gente, escuchaba opiniones de gente inteligente y le dijo su majestad, creo que se está equivocando, el pueblo quería mucho a Lady Di y es cuando ella en un proceso reflexivo decide hacerle funeral de estado y el día que están en el funeral y pase el ataúd de Diana, nunca lo olvidaré, lo tengo grabado, la reina Isabel, la monarca, una mujer que jamás hacía una inclinación de cabeza ante nadie porque tú sabes que el rey y la reina nunca hace este bow como decimos en inglés, en español sería como esta inclinación de cabeza y cuando pasó el ataúd de Diana, la reina hizo una inclinación de cabeza en señal de respeto. ¿Qué te quiero decir con esto? Que la reina Isabel sabía que era importante ser amada, ser querida por su pueblo. Leticia, eso no lo ha entendido, no basta de tentar el poder casándote con el rey o llevándote bien con el presidente del gobierno, con Pedro Sánchez, hay que cultivar el amor de la gente y ella no ha logrado cultivar el amor de su pueblo, la gente no la quiere, esa es una realidad. Yo vi unas imágenes en que iba en un carro y se bajó como para darse un baño de pueblo, ¿no? Sí. Pues sabemos perfectamente que Leticia no hace esto, no eso, ella no es Lady Di, que tocaba a la gente, que sonreía, entonces el problema de Leticia es que no ha entendido que el poder de una monarquía no está en el poder de la violencia, ni siquiera en el poder político y por eso yo pienso que el despido de Jaime Peña Fiel solo refleja su gran debilidad porque si ella llamó al mundo para que despidieran a este periodista, ella está muy equivocada porque no ha entendido que el ejercicio del poder en una monarquía es de manera diplomática, es ganándote el afecto de la gente, entonces imagínate, si la misma Isabel II, que era una monarca tan querida, que esa sí era la reina, porque no era consorte, Isabel II era la reina de Inglaterra, fue capaz de hacer una inclinación de cabeza para que su pueblo le devolviera el amor y lo logró porque la gente inmediatamente hizo un cambio de chique y dijo, esta es la abuelita, esta es nuestra reina, es una monarca excepcional, inmediatamente se volvió la opinión pública y le devolvió el respaldo que había perdido con la muerte de la IBD. Pero Leticia eso no lo ha entendido y yo creo que nunca lo va a entender porque es una mujer que ejerce el poder a través de la violencia y la fuerza, no es querida y a estas alturas, ya habiéndose revelado la infidelidad con Jaime del Burgo, yo creo que ya no va a lograr remontar y ya no va a conquistar el corazón de los españoles. Y espérate a que salga el libro de Jaime porque cuando salga el libro de Jaime yo me imagino que esas piezas del puzzle que nos faltan por completar las acabaremos de completar en ese libro porque yo creo que ahí es cuando realmente saltará la banca y pasará pues a lo mejor lo que estabas diciendo, la separación inminente, el divorcio inminente o el gran escándalo porque como tantas veces hemos repetido Jaime Piñafiel se harta de decir que solamente ha contado el 1% de lo que le había contado Jaime del Burgo y que el resto va a venir en el libro, o sea que el 99% vendrá en el libro. Espérate tú que no nos cuente porque Jaime del Burgo por ahora no ha dicho nada el tema del matrimonio con Telma, por ejemplo. Y yo una de las preguntas que te quiero hacer, Laura, que me gustaría que me respondieras con total sinceridad, ¿vale? La mujer de Jaime del Burgo, ¿qué estará pensando en estos momentos después de que Jaime se le vea atacando como ataca a la reina Leticia y diciendo que si había sido el amor de su vida y todo lo que está diciendo? ¿Cómo se puede sentir esa mujer? ¿Piensas que la mujer también es una mujer comodín? Sí, esa es la pregunta del millón también y me lo decía Paula el día que vino a mi canal. O sea, ¿qué pasa con esta mujer? ¿No le dice a su esposo no hagas esto, Jaime? te refleja dolido, esto no puede perjudicar como matrimonio. Claro. Aquí hay muchas hipótesis. Decía un psicólogo que vino a mi canal que a él le parecía que aquí había también un componente político, que Jaime del Burgo no está haciendo esto por venganza emocional ni por rencor, sino porque él está molesto porque ve la cercanía entre Leticia y Pedro Sánchez y que entonces él lo que está haciendo es perjudicando a Leticia para quitarle poder porque él ve que Leticia tiene una gran cercanía con el presidente del gobierno. Entonces, en caso que esto fuera así porque es una hipótesis de Roberto Crow que es un psicólogo español que vino a mi canal, pues podría ser que le haya explicado a su esposa que esto no es un tema emocional, que ya Leticia es algo superado y que él lo está haciendo porque quiere rescatar a España de la izquierda. Entonces, ponte a pensar si ella es además una europea, una mujer sueca, una mujer inteligente, pues puede entender las verdaderas motivaciones de su esposa y puede ser que no lo vea mal, puede ser que ella comprende perfectamente que esto es como un capítulo que él necesita cerrar para terminar de sanar y moverse. Podría ser por allí, ¿no? Una tapadera, ese matrimonio, pareciera enamorado, no sé, lo que pasa es que, claro, como Jaime del Burgo también se casó con Telma y el matrimonio era de mentira, pues uno piensa a veces ¿será que el matrimonio con esta abogada sueca que es de mentira? Aparentemente no, porque incluso tienen hijos, entonces podría ser que ella sabe la verdadera motivación de Jaime del Burgo, porque, ojo, nosotros estamos pensando que la motivación de Jaime puede ser dolor, despecho, pero esa infidelidad pasó hace una década. ¿Tú crees que un hombre va a guardar despecho durante 10 años? Hay una teoría, Laura, que yo he escuchado, me han pasado y es que dice, es que, claro, por teorías te puedes aquí decir las que quieras, ¿no? Pero que puede ser bastante, que puede encajar en ese puzzle, ¿no? Que él hace el favor de casarse con Telma a cambio de que cuando Leonor cumpliera mayoría de edad, Leticia dejara a Felipe, se divorciara de Felipe y fuera con él. Al no hacerlo, es cuando él estalla y decide contarlo todo. Pero, claro, volvemos a lo que decías antes, entonces su mujer, la actual, la de Jaime del Burgo, ¿cómo se puede sentir? Si realmente esa es la versión real, que ya te digo que eso es teoría, si esa es la versión real, ¿cómo se puede sentir esa mujer, no? Porque tú al final dices, no, es una mujer sueca, inteligente, bueno, por muy sueca que sea o por muy española que sea, griega, italiana, venezolana, de donde quieras, al final los humanos nos movemos muchas veces por lo que sentimos aquí, por lo que siente la patata. Y la patata muchas veces te traiciona aquí y entonces te puede crear una sensación de que lo que estás viviendo de tu marido o lo que estás viviendo de tu marido que no te guste. Sí, ¿cómo te digo? O sea, si fuera mi esposo yo le diría, bueno, Jaime, ve al psicólogo, supéralo rápido, pero es que a mí me da la sensación que es que esto nuevamente, yo sé que tu canal no es político y yo estoy preparando un video de hecho político, ¿no? Donde voy a hacer un análisis con un creador de contenido con este tema. Yo pienso que en realidad detrás de Jaime del Burgo hay más gente y hay una intencionalidad política también que va a perjudicar a Leticia. O sea, yo creo que a él lo buscaron y le dijeron, mira, Jaime, hay una cercanía entre Leticia y Pedro Sánchez, el tema de la amnistía, Leticia apoya esa amnistía y aquí hay una intencionalidad política, es decir, él está utilizando una información veraz porque la infidelidad es real, o sea, eso no es un invento, pero él está usando una información real de algo que pasó, de una infidelidad que pasó para perjudicar a Leticia y sacar a Pedro Sánchez políticamente y probablemente presionar para que no se firme la amnistía. Esa es una de las teorías y a mí me hace mucho sentido porque me da la sensación que esto no es solo un tema del corazón, no. Jaime del Burgo está trabajando con alguien porque me decía el psicólogo que vino al canal que él está tomando grandes riesgos, él puede tener un accidente, pueden matarlo, hacerle daño, entonces me dice, me resulta extraño que un hombre que conoce el poder de la corona esté tomando estos riesgos sin estar protegido. Entonces, yo creo que Jaime del Burgo está trabajando con algunas personas, no sabemos si un sector a lo mejor monárquico, de derecha, que quiere perjudicar a Leticia y fracturar ese matrimonio de una vez y por todas porque la ve como un personaje perjudicial, pero yo creo que aquí hay una intencionalidad política y si hay una intencionalidad política, pues su esposa lo tendría claro, él le habría dicho, mira, aquí hay una intencionalidad política porque decía ese psicólogo que Jaime del Burgo tiene delirios de grandilocuencia, o sea, él lo pone en sus Twitter como que él se siente el salvador de España, que él puede marcar la diferencia, menciona mucho a Jesucristo, entonces, me decía, tiene el complejo de Napoleón Bonaparte, el complejo de salvar España, de la dinastía de los Borbones, entonces, yo pienso, a medida que van pasando los días y que le doy más cabeza a esto, que aquí hay una intencionalidad política, es decir, que él está utilizando esta infidelidad para dinamitar la figura de Leticia porque está muy molesto por el contubernio que tiene Leticia con Pedro Sánchez. Hay unas imágenes que yo vi ayer en la Jura de la Constitución donde Leticia incluso toca a Pedro Sánchez de la mano, o sea, le hace este gesto, no sé si las has visto, eso es un gesto muy extraño, qué reina toca así a un presidente del gobierno, eso refleja complicidad. Eso es cierto y es así, tal como es, pero también hay que recordar que Leticia conoce a Pedro Sánchez de hace muchos años antes de la universidad, estudiaron juntos, crearon esa unión cuando estudiaron que luego años más tarde pues te das cuenta de que uno se dedica a la política y la otra es la jefa del Estado, o sea, que casualidades de la vida los pone uno como presidente de España y la otra como reina consorte del país. Curioso. Me decías que habías estado con un psicólogo en tu canal. Vale, pues yo te quería copiar y yo tengo un psicólogo de cabecera que siempre está aquí con nosotros que es el doctor Ramiro y estamos preparando también un especial de análisis de Jaime del Burgo y análisis de Leticia. Está por aquí por el chat, le mando un saludo porque lo estoy viendo ahora que lo están saludando. es un crack, es un máquina. Te lo digo de verdad, si lo necesitas luego ya te paso el contrato porque de verdad es una pasada. Es de los mejores psicólogos y además psicólogo y criminólogo. O sea que el tío es un máster del universo. Ya te digo que es una pasada. Por favor, pásamelo porque me encantaría tenerlo porque como te digo, el personaje de Jaime del Burgo ha sido un personaje poco explorado. Nos hemos centrado mucho en Leticia, ¿no? Pero y Jaime del Burgo ¿por qué hace esto? ¿Por qué ahora? Me decía el psicólogo ¿por qué esperar 10 años? Es que no es ardor, o sea, no es que lo abandonó. Es que aquí yo veo un plan maquiavélico. Él me decía a mí me parece que Jaime del Burgo tiene una personalidad narcisista maquiavélica. Son personalidades. Este tema que tú has tenido algunos programas sobre el narcisismo que está buenísimo. Ahora que está muy de moda este tema, entonces me decía para mí él tiene una personalidad maquiavélica narcisista. Y él lleva años planeando esto. Esto, el tema que haya salido del libro después de la jura de la constitución de Leonor no es casualidad. Hay muy buen timing. Por lo tanto, yo creo, me decía el psicólogo, que detrás de esto que estamos viendo, detrás del libro, detrás de los tweets, hay una intencionalidad política. Y esto es un plan diseñado para hacerle daño a la consorte, por supuesto. Ojo, no significa que sea mentira, porque mucha gente dice es político. Bueno, pero el que sea político no significa que sea mentira. Es que la infidelidad pasó, pero él está usando esta infidelidad para dinamitar la figura de Leticia, pero no porque sigue enamorado de ella, sino porque está convencido que ella es perjudicial para España y quiere dinamitar su figura. Jaime del Burgo no quiere a Leticia, para mí no sigue enamorado de ella. Al contrario, está tan decepcionado por todo lo que vio, cómo ella lo utilizó, porque recordemos que Leticia es una mujer que utiliza a los hombres y luego los desecha. Ella se casa con Felipe por amor. No, hombre, por favor, ella no estaba enamorada, ella se casó por interés y al mismo tiempo estaba con David Tejera, que era un presentador, y en México se acostó con el director editorial del siglo XXI, con José Luis, para que le diera un puesto en el siglo XXI y se convirtiera en redactora. Luego ella le pide a Jaime del Burgo que le pague los trajes de la familia y ella era amante de Jaime del Burgo cuando conoció a Felipe. Entonces yo creo que ella es una mujer como las narcisistas, como Megan Marcol, también hice un video sobre ella. Estas mujeres que utilizan a los hombres para sacar ventaja. Entonces a mí me parece que Jaime del Burgo estuvo muy enamorado de Leticia, pero cuando se separaron con el paso del tiempo, a lo mejor con terapia, él se dio cuenta que esta mujer nunca lo quiso, que simplemente lo utilizó, porque lo utilizó cuando era un amante, luego se casa con Felipe, luego lo recoge del basurero un poco, ¿no? En 2010, vuelve con él, le promete amor eterno, porque recordemos que, dice en el último tuit, Jaime del Burgo dice, teníamos una relación consolidada, íbamos a tener un hijo por mientras surrogado, teníamos un piso en Nueva York, o sea, que hubo un momento en que él le creyó a Leticia que ella se iba a divorciar de Felipe y se iba a ir con él, pero cuando se produce la abdicación, ella decide no divorciarse de Felipe, porque va a ser reina y a quién deja, a Jaime del Burgo, entonces Jaime del Burgo yo creo que está muy decepcionado de Leticia. Que es la segunda vez, Laura, que lo deja, porque la primera vez que lo deja es cuando conoce a Felipe. Exacto. Que él le va a pedir matrimonio y Leticia le dice que no, que ha conocido a Felipe y que se va a casar, se quiere casar con Felipe. Exactamente. Entonces, yo lo que pienso es que él está súper decepcionado de ella y al ver la cercanía que tiene Leticia con Pedro Sánchez, él ha decidido sacar este libro de Leticia y yo a través de Jaime Peñafiel y como no está conforme con lo poco que él contó, él va a sacar su propio libro porque él está muy molesto con Leticia porque ya no solo es el tema de que lo utilizó, lo votó, lo dejó, un poco lo mangoneó como hombre, sino que ahora él considera que la figura de la reina está siendo perjudicial para España porque ella está apoyando a Pedro Sánchez y recordemos que Jaime del Burgo es de extrema derecha. O sea, tengo entendido que ETA incluso intentó matarlo a él y a su padre. Eso es lo que yo leí. A su padre sí, a él ya no lo sé. A su padre sí. Su padre llevaba escoltas y todo porque estaba en la lista de la banda terrorista ETA. Eso es así. Podría ser que él está muy molesto porque se ha dado cuenta que la reina consorte tiene una relación y yo no creo que sea de amantes porque hay gente que me pone en el canal de amantes. No me parece. Me parece que es una relación de conveniencia. Algo gana Leticia al apoyar a Pedro Sánchez. Yo leí hace dos años que ella tiene una fortuna de ocho millones de euros en el extranjero. puede ser que ella no quiera que Pedro Sánchez divulgue esa fortuna. Puede ser incluso, mira otra teoría que tengo, que como ella sabe que se va a divorciar de Felipe tarde o temprano, que ella de alguna manera quiera acumular poder porque Leticia es una mujer muy ambiciosa. Ya aquí no hay un cálculo económico porque según las capitulaciones matrimoniales ella va a quedar muy bien protegida. Una casa de invierno, una casa de verano, una asignación mensual hasta el final de su vida. Podría ser que Leticia se ha unido a Pedro Sánchez para tratar de conservar el poder, cuotas de poder y puede ser que Jaime del Burgo se haya dado cuenta de esto y pues está decidido a quitarla de la fotografía, ya no quiere, considera que ella es prejudicial para España. Esa es mi lectura en este momento. Pues llegados a este punto quiero decirle a todos los que estáis ahora mismo en el canal, 877 personas y habéis dejado 240 me gustas, ¿vale? Vamos a ir subiendo esos me gustas en YouTube porque también quiero recordar que estamos en simultáneo ahora mismo también en Twitch. Buenas noches a todos los que estáis en Twitch, muchísimas gracias también por acompañarnos en la plataforma morada, sé que es un tema que interesa no solamente en YouTube sino también por Twitch y pues eso, un saludito a todos los que estáis ahora mismo en Twitch. Laura, hay más temas que tenemos que contar, sabes que el rey emérito se ha puesto pachucho y ha viajado la infanta Cristina ha viajado a Abu Dhabi por el empeoramiento de su padre. Vamos a compartir la noticia, la vamos a leer, voy a compartir la pantalla para que tú también la puedas ver y así la puedas seguir conmigo y si te parece comentamos pues esto, la última hora de ese empeoramiento que estaría sufriendo ahora mismo el rey emérito. Me imagino que ahora ya estarás viendo la pantalla, ¿verdad que sí? Sí, correcto. Vale, genial. Vamos a pasar a la pantalla compartida donde estamos los dos y la noticia. Un segundo. Vale, ahora estamos los dos, espérate un segundo que te voy a encajar bien porque se te ve acortada. Un segundo. Un segundito. Te paso para aquí y te cuadro bien. Un momento, que esto son cosas del directo. Sí, no te preocupes que yo no estoy en mi set porque al encender la computadora se empezó a actualizar Windows entonces me viene la otra computadora corriendo. Vale, ya estamos, ¿vale? Ya estoy arriba, tú estás abajo, ¿vale? Yo también no sé por qué, se me ve mal, pero bueno, vamos a tirar así, vamos a tirar así. Aquí tenemos la noticia. La infanta Cristina viaja a Abu Dhabi por el empeoramiento de su padre. Elena también tiene previsto ir. La salud del rey emérito Juan Carlos I preocupa a sus hijos, especialmente a las infantas Elena y Cristina. Nos dice la noticia, la salud del rey emérito Juan Carlos I no atraviesa sus mejores días y eso se ha notado bastante en sus últimas visitas a España. La movilidad ya no es lo que era, lo que era antes. Ahora apenas puede dar unos pasos sin la ayuda de sus escoltas o su fiel silla de ruedas. Necesita asistencia continua. Con sus 86 años es normal que Juan Carlos I empiece a tener sus achaques. De hecho, ya piensa en el día de su muerte y ya ha dejado claro a su hijo Felipe VI que no quiere morirse lejos de España, algo que tú nos habías comentado que el retorno del rey emérito estaría cada vez más cerca. Quiere tener la posibilidad de regresar a su país natal de forma permanente en caso de necesitar atención médica constante. Eso sí, cuando esté en las últimas. No quiere perder ni uno de los beneficios fiscales que le otorga tener su residencia en los Emiratos Árabes. Aquí podemos ver una de las últimas imágenes donde vemos al rey Juan Carlos I, el emérito, en silla de ruedas con los escoltas y sobre todo el escolta que le ayuda y la reina Sofía. Juan Carlos I cambia de hábitos para frenar su deterioro. Pero Juan Carlos no se está quedando de brazos cruzados. El emérito se está tomando muy en serio su salud. Hace ejercicio a diario para poder mantener un mínimo estado de forma que le permita seguir participando en regatas con el bribón. Además, tiene a su disposición un fisioterapeuta y un entrenador personal para tratar esos problemas de movilidad. Además, Juan Carlos I también está siguiendo las recomendaciones médicas al pie de la letra. Ha dejado de lado el alcohol y los puros que ha seguido disfrutando con sus amigos después de las regatas o con sus contactos poderosos en Abu Dhabi hasta hace muy poco. Elena y Cristina y Felipe VI preocupados por su padre, que este es el tema que más nos va a interesar. A pesar de todos sus esfuerzos, la edad no perdona. Una fuerte gripe lo dejó caos recientemente. Y sus hijos, especialmente las infantes Elena y Cristina, están que no duermen preocupadas por su padre. La infante Cristina incluso ha estado a su lado mientras luchaba contra el virus, mientras que Elena también tiene previsto ir a visitar a su padre en los próximos días. Felipe, que tiene una agenda bastante más ocupada, también tiene pendiente visitarle. A estos problemas se suma que el emérito está teniendo pérdidas de memoria últimamente. No tiene Alzheimer ni nada parecido, pero sí que empiezan a asomar síntomas de mentes propios de la edad. Es otro de los motivos por los que sus hijos están muy preocupados. Dos preguntas te quiero hacer aquí. La primera, es normal ya que Juan Carlos pues tenga achaques por la edad. Esto ya viene a ser más lógico. ¿Piensas realmente que Juan Carlos acabará reuniendo a la familia en un breve periodo de tiempo? Y segunda, ¿realmente piensas que Felipe VI acabará visitando al emérito allí en Abu Dhabi? Espera un segundo que te pasa pantalla completa y nos respondas. Ok. Vale. Ya estás. Yo pienso que el emérito va a volver a España. Incluso ya se ha informado que va a tener agenda institucional. Un poco lo que yo te decía que evidentemente pues Felipe tiene buena relación con el emérito. Mucha gente ha dicho que no se hablaban. Yo no lo creo. Yo creo que él sí ha tenido una buena relación con su padre. Lo que pasa es que en su momento era necesario limpiar a la familia Borbón con todos los actos de corrupción. El tema de Corina. Entonces en su momento era necesario que Juan Carlos saliera de España. Pero en este momento con su salud resquebrajada un poco lo que yo también te decía en la entrevista que tuvimos. Yo pienso que él tiene que volver a España porque imagínate si Juan Carlos muere en Abu Dhabi Felipe se sentiría muy mal. Entonces como quiera que sea Juan Carlos es español y quiere morir en España. Entonces yo sí creo que él va a volver a España. Yo sí creo que como te digo quien no quería que volviera a España era Leticia pero ahora que su figura está tan debilitada con el tema de Jaime del Burgo Leticia ha perdido el poder. Es que tenemos que entender que en las casas reales el poder radica en tu imagen. Entonces en algún momento de la relación con Felipe ella tenía mucho poder. Ella podía dar golpes en la mesa tomar decisiones pero en este momento la reina está muy desplazada su imagen está en su peor momento entonces yo sí pienso que Juan Carlos va a volver a España y por supuesto que su familia va a reunificarse en torno a él. Yo te lo comentaba pienso que cada vez vamos a ver a Leticia en menos actos institucionales vamos a ver que toda la agenda de Leticia va a ser asumida por Leonor va a ser asumida por Sofía porque en 2025 ya ella no va a ser necesaria. Juan Carlos va a volver tenemos también a la emérita que es algunos compromisos si te fijas Cristina en Iñaki Urdangarín ese es otro dato acaban de firmar el divorcio ¿por qué tú crees que acaban de firmar el divorcio? Porque no puede haber dos divorcios simultáneos en una casa real sería demasiado escandaloso entonces están haciendo limpieza en casa real ya se firmó el divorcio se finiquitó ese es el divorcio de este año ¿y cuál es el divorcio del año que viene? el de Felipe y el de Leticia yo lo tengo súper claro bueno veremos a ver al final estaremos aquí para contarlo Laura y espero que nos acompañes más veces y estemos contando más más información sobre la casa real española pero también hay otra casa real que en las últimas horas ha estado dando también muchas noticias estamos hablando de la casa real británica y la última hora de la casa real británica es que ayer salió la información que Carlos tercero sufre cáncer y bueno otra de las cosas que nos gustan mucho de la casa real británica es que hacen comunicados y lo informan ¿vale? que es lo que a lo mejor aquí pues se carece ¿no? en la casa real española hizo hicieron el comunicado padece cáncer Milo nos acaba de escribir un mensaje y dice ¿pero por qué no se divorcian? nadie la quiere nos dice ¿vale? nos dice Milo que ha hecho un super chat perdona que no quiero perder el hilo que quiero ir directamente a la noticia y pues en el estado que está una de las cosas más sorprendentes es que el príncipe Harry ha ido a visitar a su padre a Londres vamos a compartir pantalla para que veas la noticia ¿de acuerdo? porque la vamos a leer y vamos a comentarla aquí la tienes me imagino que ahora la estarás viendo correcto la veo fuerte y claro pues venga voy a ponerme en pantalla doble también vale y ahora ya la podemos compartir y todo el mundo la puede ver esto en la revista Hola nos dice el príncipe Harry mantiene un breve encuentro con su padre en Londres la duque de Sanxes cogió un vuelo de urgencia desde Los Ángeles tras enterarse de que Carlos III padece cáncer esto sería un poquito lo que lo que tú nos dirías también que que pasaría en todo caso con el rey emérito que Felipe VI cogería un vuelo y se iría a Abu Dhabi a visitarlo un poco como lo que ha hecho Harry que renegó de todo lo que era la corona pero oye al final sus raíces son sus raíces nos dice lo siguiente la noticia el príncipe Harry ya se encuentra en el Reino Unido donde ha viajado para ver a su padre el duque de Sanxes cogió un vuelo de urgencia este lunes por la noche desde el aeropuerto de Los Ángeles California y este mismo martes por la mañana ha llegado al aeropuerto londinense de Heathrow en un vuelo nocturno regular procedente de British Airways que ha tenido una duración de 11 horas un viaje contra todo pronóstico que se produce por unas duras circunstancias después de que Carlos III le comunicara personalmente que padece cáncer el príncipe ha visitado en solitario hasta su país ha viajado en solitario hasta su país natal ya que Megan y los hijos del matrimonio Archie y Lilibet se han quedado en su casa de Montecito el duque de Sanxes fue visto llegando a la terminal privada del aeropuerto de Los Ángeles en su Range Rover negro para poder coger el primer vuelo y estar en Londres a la hora de la comida en torno a las 3 menos cuarto de la tarde llegó en su vehículo a Clarence House donde estuvo con su padre en unos 45 minutos después de 9 meses sin verse cara a cara en torno a las 3 y media el rey y su esposa salieron de su residencia rumbo a Buckingham no se sabe dónde se hospedará el príncipe Harry durante su estancia en suelo británico pues el año pasado fue desalojado de su casa de Frogmore Contag de Windsor así que cabe la posibilidad de que se aloje en un hotel o en la vivienda de algún familiar o amigo el propio rey telefoneó a su hijo para contarle su enfermedad minutos antes de que el palacio de Buckingham emitiera este lunes por la tarde un comunicado en el que informaba que el jefe de estado tenía cáncer según pública de Sun la declaración oficial cayó como una bomba en el Reino Unido y ha asumido a la ciudadanía en una honda preocupación en algunos círculos se ha interpretado que el precipitado viaje de Harry podría indicar la gravedad del estado de Carlos III pero el primer ministro británico Risky Sunak ha tranquilizado a la nación al informar que el cáncer se ha detectado a tiempo durante el reciente procedimiento hospitalario del rey para tratar su agradecimiento a su agrandamiento benigno de la próstata se observó otro tema de preocupación las pruebas de diagnóstico posteriores han identificado una forma de cáncer comenzada la declaración institucional el rey Carlos ya ha comenzado con su tratamiento lo que ha provocado que haya pospuesto su agenda por consejo médico no obstante aunque no tendrá actos públicos seguirá trabajando desde su casa realizando asuntos de estado y tareas burocráticas además de seguir con las audiencias semanales con el primer ministro que se adaptarán a su nueva situación aquí podemos ver el coche de Harry el Range Rover aunque la visita de Harry se ha producido por un motivo preocupante el rey está encantado de reunirse con su hijo según ha revelado la exsecretaria de comunicaciones del monarca Cristina Kiriakou el rey estará encantado de verlo y si de esto pueden surgir buenas noticias y hay una reconciliación creo que todos estarán felices apuntó en Sky News se ignoran cuánto tiempo permanecerá en Londres el príncipe Harry pero no se espera que asuma ningún deber real a pesar de que dos de los principales miembros de la corona británica el rey y la princesa Kate se encuentran con sus agendas canceladas y convalecientes el duque de Sánchez ocupa el quinto puesto en la línea de sucesión al trono y sigue siendo técnicamente consejero de estado es decir que puede sustituir al monarca sus deberes oficiales y constitucionales en caso de que se encuentre en el extranjero o padezca una enfermedad además de Harry son consejeros la reina Camila y los cuatro adultos mayores de 21 años en los primeros puestos de la línea dinástica el príncipe Guillermo el príncipe Harry el príncipe Andrés y la princesa Beatriz en 2022 el monarca pidió al parlamento que sus hermanos los príncipes Anna y Eduardo fueran regentes adicionales algo que se hizo rápidamente a través de una ley en caso de que fuera necesario solo los miembros en activo serían llamados a actuar como regentes es decir Harry no estaría obligado a incorporarse este mecanismo no se ha puesto en marcha tampoco se sabe si Harry verá a su hermano el príncipe Guillermo visitará a su cuñada en su casa de Adeline Contage quien se encuentra recuperándose de una cirugía abdominal ya vamos acabando y ahora ahora entras con cuchillo aquí la última vez que el hermano del príncipe de Gales estuvo con la familia real británica en Reino Unido fue el 6 de mayo de 2023 para acudir a la ceremonia religiosa de coronación de los reyes Carlos y Camila el marido de Megan ocupó una silla de la tercera fila lejos de la familia más cercana al rey y tras finalizar el acto se fue directo al aeropuerto para regresar a California estuvo tan solo unas horas y no participó en el saludo del nuevo monarca desde el balcón del palacio de Buckingham y hasta aquí te pongo la pantalla completa ¿vale? y a ver qué opinas Sí mucho que comentar con esta noticia de hecho me di cuenta porque ayer estaba en directo con Paula Matanovic justamente y de pronto ya le entró la noticia recibió una llamada porque Paula tiene muy buenas fuentes en Reino Unido precisamente por el tema de la diplomacia y pues la estaban llamando avisándole de la noticia de que el príncipe Carlos pues le habían encontrado un cáncer yo pensé originalmente que era el agrandamiento de próstata yo también que ocurre mucho en personas de 72 75 años pero me dijo ella que no que es otro tipo de cáncer no es en la próstata y obviamente pues ayer incluso yo saqué video sin tenerlo planeado me investigué un poco y saqué un video contando el tema en este punto no sabemos qué tipo de cáncer es no sabemos si es muy agresivo pero de que definitivamente pues las alarmas se han detonado en Reino Unido y todo el mundo está tratando de investigar más información ahora hay quien dice también que esto es como para desviar la atención de la enfermedad de Kay Middleton porque si recordarás no hemos visto a la princesa desde noviembre creo que fue en Sangrin en Sangrin en Sangrin en Sangrin en Sangrin donde hizo el último encuentro el 25 de noviembre del año pasado entonces bueno incluso yo vi no sé a Concha Calleja decir que estaba en coma intubada me quedé asustada porque es una princesa tan querida a mí me encanta de ella la verdad yo soy Tim Kate entonces hay quien dice incluso que este comunicado fue un poco para desviar la atención del tema de Kay Middleton no lo sé pero definitivamente sí alarma bastante me decía Paula que ella pensaba que podría ya estarse hablando de una posible abdicación del rey Carlos a favor de William que es joven que es popular un poco lo que pasó con Margarita de Dinamarca que si tú te acuerdas abdicó en beneficio de Federico tras el escándalo con Genoveva Casanova para que Mary Donaldson no se divorciara a ver sería un reinado muy muy fugaz el de Carlos en todo caso si fuera así sería muy fugaz pero bueno también Carlos tiene una edad también y también tiene los achaques respecto a la edad como lo que estábamos diciendo antes de Juan Carlos pero ahora bien con la visita de Harry ¿tú piensas que pueden llegar a solucionar algo entre ellos entre lo que sucedió con todos ellos? Fíjate que yo pienso que sí porque al final Harry no es querido en Reino Unido pero el rey Carlos sigue siendo su padre William sigue siendo su hermano disculpa que creo que déjame aquí hablar un poquito porque creo que hay un ruido sí bueno mientras Laura se está preparando porque escucha un ruido deciros que somos 822 personas en estos momentos 345 likes vamos a intentar llegar a los 400 ¿vale? mientras seguimos y no sé si Laura ya está lista ¿sí? venga es que estaban hablando entonces no sabían que estaban en una entrevista y como no estoy con el supersor de sonido te decía que yo pienso que sí porque al final ese de su padre si te fijas el rey Carlos a pesar de esa terrible entrevista con Oprah de las burlas que hizo Megan a la reverencia de la reina Isabel en el documental de Netflix pues obviamente Harry era su padre su padre entonces obviamente este podría ser una gran oportunidad para volver a reunir a la familia yo siempre he dicho que independientemente de todo tu familia es tu familia y tu sangre es tu sangre al final Carlos es su padre William es su hermano y Harry tiene que quererlos o sea es un poco lo que yo te decía con Felipe y con el rey Juan Carlos puede ser que en algún momento hayan tenido una diferencia pero al final ese es su padre lo tiene que querer entonces lo mismo en el caso de Harry él probablemente quiera acercarse de nuevo al rey Carlos viendo que está enfermo tratar de restaurar esa relación y me encantaría porque al final pues yo estaba viendo el otro día en tu programa que las realesas deben ser familias modelo y así es y una familia modelo los padres deben llevarse bien con los hijos los esposos deben llevarse bien con las esposas entonces yo creo que evidentemente esta es una oportunidad de oro para que él pueda restaurar la relación con su padre me encantaría que así fuera yo soy de los que creen que deben ser bueno pues eso una familia ejemplo modelo y ejemplo pero da la casualidad de que las familias reales suele estar llena de garbanzos negros el otro día lo decía también en un vídeo o en un directo no me acuerdo si tú tienes a un vecino que el padre de familia se dedica a blanquear dinero a ser infiel a su mujer la mujer es sumisa tu hija está metida en un caso de corrupción con su marido y su marido acaba en prisión la otra sabes que su marido es drogadicto cocainómano tiene un hijo que está liándola allí donde va que es Froilán luego resulta de que el que se queda como cabeza de familia su mujer le está engañando o sea tú al final tú tienes un vecino así y lo acabas señalando por la calle y dices madre mía esta familia es lo peor de lo peor de lo peor la mitad en la cárcel la otra mitad con los cuernos o sea al final yo creo que deben ser ejemplo porque ni en las familias más desestructuradas está pasando lo que está pasando en las casas reales totalmente de acuerdo contigo o sea yo creo que ellos reciben un enorme salario a mí me da un poco de risa cuando la gente pone en los comentarios a veces déjenlos tranquilos es la vida íntima no no es la vida íntima porque ellos viven del presupuesto de los contribuyentes o sea tú estás pagándole a esa familia modelo esos lujos esos viajes esas tierras esos diamantes para que sean una familia ejemplar y lo tienen que ser créeme que la vida de Leticia no es una vida dura tampoco la vida de Felipe tampoco la vida de Leonor un poco lo hablaba con un invitado al final ellos podrían abdicar a ver ¿por qué no abdican? si fuera tan malo tan difícil ser rey ser princesa ¿abdicarían? les encantan los lujos el poder claro les encanta entonces en el caso del rey Carlos ojalá ojalá no sea nada grave ojalá se recupere esto es una oportunidad de oro para acercarse a Harry yo siempre he pensado que esa entrevista a Oprah al final le hizo más daño que bien porque Harry necesita su familia necesita su padre necesita su hermano y si bien es cierto que parte de nuestra vida es con nuestra pareja pues hay otro componente afectivo que nuestro esposo nuestra esposa no puede llenar nadie puede sustituir a tu padre nadie puede sustituir a tu hermano por muy bien que se lleve con Meghan Markle entonces yo espero realmente que esta sea una oportunidad para que ellos arreglen sus diferencias para que se vuelvan a acercar siempre me pareció incluso que Harry era como el que tenía la mejor posición a mí me sorprendió mucho te comentaré el libro de Esper porque siempre me dio la impresión que era como que el que se divertía más porque como el que iba a ser rey era William entonces él tenía más libertad para divertirse para irse de viaje entonces me parece que es que la influencia de Meghan no ha sido muy positiva en Harry y ella al final lo que ha hecho es apartarlo de su familia un poco lo que también ha hecho Leticia con Felipe entonces a lo mejor esto es una buena oportunidad para que Harry vuelva a Reino Unido tal vez no a vivir pero por lo menos a limar las diferencias que tiene con Carlos y obviamente con William porque insisto de nuevo es que al final la sangre es la sangre Dario tú te puedes pelear con un hermano y con tu padre pero esa es tu familia sí no y que al final te das cuenta de que las familias más poderosas las que más influencia pueden llegar a tener son también las que más podridas pueden estar por dentro o sea que las más humildes son las que más normales son y contra más poder tienes y más influencia tienes más podrida acaban estando Laura estamos llegando al final bueno llegamos ya al final te he robado unos minutos más de tiempo ¿vale? es una hora y siete minutos lo que estamos ahora mismo en directo ha escrito Milo otra vez que dice Harry ya se dio cuenta el error que es Megan ¿vale? nos dice y bueno veo que la gente le está dando like al comentario con lo que yo creo que la gente está apoyando bastante lo que dice Milo en este sentido y también decirle a Milo que se ha hecho miembro del canal que un besito muy grande muchas gracias por hacerte miembro y que si quieres unirte al chat que tenemos de miembros tienes que mandarme un whatsapp al 643-883-203 643-883-203 me envías ahí un whatsapp y automáticamente te introduzco en el chat que tenemos de miembros Laura poca cosa más que ha sido un placer como siempre el que nos acompañes aquí en Darío el Rewin todo lo contrario para mí siempre es un placer y bueno mañana te espero en mi canal porque igual pues mucha gente me ha dicho trae a un español para que nos hable en Insa de primera mano porque claro tú tienes que entender que la información que a mí me llega a Nicaragua muchas veces viene de pasada obviamente hay informaciones que yo pues no me vienen en tiempo real entonces mucha gente me ha dicho invita a Aéreo de nuevo estamos estamos de puente aéreo tú te vienes a España nosotros nos vamos a Latinoamérica y estamos cruzando el charco todos ahí pues mañana mañana estamos allí mañana estamos allí quiero decirle también a la gente que mañana estaremos en directo antes a las 8 estaremos aquí en directo que haremos un especial resaca haremos un especial resaca será un express un resaca express y luego ya automáticamente cuando cortemos ya así también os mando directamente para que vayamos a ver al canal de Laura que es como su nombre es el canal es Laura Rodríguez si por eso en YouTube Laura Rodríguez automáticamente sales el primero ahí está y para que puedan ir a ver los vídeos y lo que te decía lo estás petando lo estás petando muchísimas gracias es verdad lo estás petando con todo el tema este de la corona gracias Laura muchísimas gracias un beso muy grande te quiero mucho Darío eres muy lindo muy tierno me encanta venir y compartir con tu comunidad yo considero que de los que están cubriendo este tema eres de los más profesionales y te lo quiero decir al aire tienes una linda comunidad eres una persona muy respetuosa y te felicito porque hay muchos youtubers que tienen miedo no quieren hablar de esto y al final la audiencia se da cuenta así que pues me encanta tu cobertura no me pierdo tus directos no me pierdo tus vídeos hasta temas que tal vez el tema de Sancho que no es mucho el tema aquí en Nicaragua digo pero Darío lo voy a ver así que soy tu fan pues ahí estamos ahí estamos muchas gracias Laura nos vemos mañana en tu canal nos vemos besitos chao bueno pues hemos llegado al final del directo hemos llegado al final del directo espero que os haya gustado vamos a ir dejando likes para irnos vale 395 en estos momentos 708 personas y ya me imagino que os vais a ir desconectando 694 ya nos vamos marchando mañana lo que os decía mañana estaremos en un especial express de de GH vale estaremos con una resaca express eso será a partir de las 8 y luego ya a partir de las 9 estaremos en en el canal de Laura estaremos una horita aproximadamente y estoy leyendo por aquí que luego a partir de las 10 empieza instinto criminal nuevo episodio de instinto criminal aquí estamos aquí que lo petamos aquí pues vamos aquí vamos allí vamos allá a petarlo poca cosa más que muchas gracias a todos por haber venido por haber estado y un besito muy 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 grande si os quiere mañana más aquí en Darío el Rewin hasta mañana chao si te hagan si te hagan la primera vez ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!